Eduardo y Gastón Guzmán, ¿quién es un raro? Fue mi cuñado el que partió. Mi cuñado partió con un grupo. Él trabajaba en Rapel, donde pasaba un estero muy cerca de ahí, que se llamaba el estero Kelentaro. Y él fundó un grupo de música, que cantaba música folclórica. Bueno, como Eduardo escribía muchas cosas, empezó a juntar un manojo importante de cosas y de repente decidieron, bueno, ¿y por qué si cantamos lo de hoy o no cantamos lo de nosotros? Entonces ahí Gastón empezó a musicalizar algunos temas y empezó a componerlo. La amble más bonita, aquella de la infancia, la canto imaginando el patio. Que a Eduardo le gustaba más la cosa más compartida, que las ganancias fueran compartidas entre el patrón y el obrero, que el trigo quizás podía ser compartido con los campesinos. Todas esas cosas siempre las vivió muy fuertes. Está preso. Está preso por ladrón. El hambre lo aconsejó. Le robó toda la vida. Pero anda suelto el patrón. Yo lo conocí aprendiendo a tocar guitarra. Vivía, no mucho, no publicaba mucho sus cosas, pero tengo un legado de unas 500, 600 cartas de amor que me mandó, pero esas son mías. Me acuerdo que ese verano trajo más sol que otros años. Me plantó un beso con maqui. Era un 30 de febrero. Ese año cayó 300. Me acuerdo de ese verano. Yo creo que el 80% de su creación, de su composición, ese la entregó a su hermano. Que su hermano la musicalizó o la hizo como más accesible, más comercial, digamos. Eduardo es una persona que se sentaba con una idea y la desarrollaba inmediatamente. Salvo para los temas mucho más complicados, como temas donde se requería un conocimiento previo del tema. De sala 6, niño muerto. No, no podía ser ni negra. Habiendo tantos doctores. No quiero muerto mi niño. Para eso mejor me la llevo. ¿Dónde la machi o la meica? Eduardo siempre trabajó. Él trabajó en Endesa hasta el golpe, hasta el 73 años que fue expulsado de ahí. Y de ahí nosotros nos fuimos a Argentina, donde hicimos cualquier trabajo, hicimos cualquier cosa durante cuatro años. Y de ahí emigramos a Canadá. Y en Canadá también siguió trabajando. Eduardo, la primera vez que dejó de trabajar fue en el año 92, cuando nos vinimos a Chile. Y de ahí se quedó solamente escribiendo y haciendo cosas y terminando la casa, porque Eduardo hizo la casa de nosotros. Por ejemplo, Eduardo, yo lo conocí estudiando la historia de Chile. Cuando yo pololeaba con Eduardo, íbamos a Temuco, íbamos a donde fuera, a las bibliotecas. Y ahí Eduardo pedía libros y leía y leyó durante los últimos 40 años, para poder terminar de hacer escribir la historia de Chile, que la terminó como cuatro meses antes de su fallecimiento. Una persona muere cuando en plena juventud se topa, se encuentra con la muerte. Si se muere después, se empieza a morir de menos. Siempre dijo esa guitarra, que cuando me encontró con su primer sueldo, cuando me empezó a trabajar a los 19 años, fue su primera compañera. Y siempre me dijo esa guitarra, que limpia de nunca. Eduardo fue un rebelde de joven, fue muy, pero muy consecuente. No era una persona panfletaria. Eduardo nunca fue panfletario. Que eso es lo que vende. Y por eso, yo creo que ellos nunca surgieron mucho más. El simismado de ausencias, me asomé por la ventana. La ventana daba el huerto. El huerto daba la infancia. La infancia daba para dentro. Yo pienso que el sentirse reconocido por la ciudad de Angol fue una de las cosas más importantes de su vida. Cuando todo me olvide, yo seguiré pendiente en la memoria del silencio. Eduardo y Gatón Guzmán, que lentaron. Buenas noches. Gracias a Angol por darnos estos grandes artistas. Y gracias a Dios por esta noche que hemos podido compartir con ellos. Es la prensa para despedirnos. Y ojalá que sea hasta pronto. Muchas gracias.